Más arriba, segura sobra, también da vuelta, y al sacudo, no tengas ya orar, tengo solo el que va, me van a cabezar, y al sacudo. Más arriba, segura sobra, también da vuelta, y al sacudo, no tengas ya orar, y al sacudo, en la vuelta, y al sacudo, en la vuelta, y al sacudo, en la vuelta, y al sacudo. ¡Suscríbete al canal!